¡Suscríbete al canal! 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 La sensación de los criminales se quedó en el pasado. Disculpen el sonido moquillento pero como que me quiero enfermar otra vez. Perfecto. Ya tenemos la carta del sol. Jesús de Veracruz. Esta es la carta del juez, ¿no? Ajá, bueno, la carta de la justicia. Muy bien. Me parece que son cuatro cartas. Aquí está la siguiente. Como iba diciendo, aquí está la siguiente. Esta es la de la luna. Me parece que falta una. Déjame pensar. Hoy yo agarré una. Ah, no, ya recuerdo. ¿Recuerdan la puerta con el alambre? Listo. ¿Qué? 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 Esto es grotesco Por decirlo menos Bueno, vámonos Tenemos una llave Nada más hay que ver para dónde es No De acuerdo Bajemos Vamos Vaya, vaya, vaya Miren dónde estamos No hay cadáver Pero sí podemos ver el cuarto de al lado Como normalmente está Muy bien Esta es la carta del colgado Ajá, correcto Nos vámonos de nuevo para arriba Con cuidado de no caerse Listo 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 No, no, no. Tenemos un punto aquí para salvar Yo creo que sí vamos a usarlo Y bueno, creo que es momento de que empiece a hacer una pausa Recuerden, están aquí sintonizando su canal de Guacamole Internacional Están viendo este recorrido a través de Silent Hill Alcamila Modificador para el motor Source Valve Solamente aquí en The Chile, en Guacamole Internacional Dejen sus comentarios, me gusta, no me gusta Suscríbanse, compartan ese amor a su canal Y nos estamos viendo para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!